Presta la atención a mi canción, para que el enemigo no te hackee tu bendición, y no sé si hablar de... Mi gente, Dios le bendiga, por aquí Ariel Kelly, trayéndote buenas noticias. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan la super canción El Facebook, para los que chatean mucho. Esa que dicen, Dios va a tener que sacar un Facebook a poder hablar con sus hijos. Bueno, pues, esa canción ya ha sido de bendición para mucha gente. He recibido cientos de correos alrededor de gente de todo el mundo, de muchos ministerios que fueron restaurados, tocados, que me escribieron y me dijeron, Ariel, Dios te usó porque Dios me sacudió. Pero yo tengo para decirte que el primero que Dios sacudió fue a mí. Porque esta historia tiene un trasfondo, pues te cuento un poquito, ya hablé de esto un poquito en otro video, pero como la historia todavía no se termina, apenas comienza, entonces quiero hablarte un poquito más de eso. Sucede que una noche yo llegué a mi casa como a las 11 de la noche, me conecté, tenía como 4 o 5 días que no me conectaba, tenía muchos correos, empecé a contestarlos, empecé a saludar gente, amigos y todo eso. En eso se me fue el tiempo. Cuando yo vine a ver de las 11 de la noche, ya venían siendo como a las 3 y media, casi 4 de la mañana, yo como de costumbre siempre orar antes de acostarme, cuando dolo a mis rodillas, me tiro en la cama, hago una oración, como dicen, monótona, como mucha gente dice, Padre gracias por el día de hoy, bendice, me bendice a los que me bendicen, cuida a mi familia, cuídame a mí, prosperame, ayúdame a parecerme más a ti, menos a mí, y amén. Cuando me doy cuenta, pasa el tiempo y yo había durado en todo lo que dije como 3 minutos, para decirte, como mucho, pero de repente cuando me paro, siento que el Espíritu Santo habla de mi vida de una manera muy fuerte y me dice, a Dios no le interesa el tiempo que a ti te sobra, porque Dios sabía que yo había durado 11, 12, 1, 2, 3, digamos que casi 4 de la mañana, 6 horas, hablando con mucha gente, y cuando me hinco a hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Padre Celestial, el dueño de la vida, el que hace que hoy en día a mí no me llegue ni siquiera una factura del aire que respiro, le dedico 2 minutos y yo hablando con él, no esperando ni siquiera que le hable conmigo, entonces el Espíritu Santo me reprende bien fuerte y me dice, a Dios no le interesa el tiempo que te sobra. Algo sentí que en ese momento apretó mi corazón, fue una experiencia muy fuerte que viví ese día, porque entonces el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo en ese momento. Fueron tantas cosas que yo me tiré a orar, tuve que amanecer orando y llorando y reconociendo mi error, porque muchas veces nosotros tenemos tantos afanes en la vida que nos impiden dedicarle tiempo al dueño del tiempo, como dice esta canción, es como decía un pastor una vez, decía, Señor, ¿por qué tú quieres que yo me quite del ministerio? Si yo le he dedicado todo el tiempo al ministerio, tengo más de 25 años dedicándole al ministerio, y él dijo, sí, le has dedicado tanto tiempo al ministerio que te has olvidado del dueño del ministerio. Entonces, a mí me pasó algo similar en ese momento, porque a veces uno vive viajando, que de aquí para allá, que de allá para acá. De repente yo agarré y escribí una canción, porque yo creía que la experiencia que yo había vivido, compartirla con mucha gente, porque yo estaba en ignorancia, pero una vez como que las vendas de mis ojos fueron quitadas, entonces yo dije, no, yo tengo que publicar esto, yo tengo que hablar de esto, esto es algo que no se puede callar, porque hoy en día tú ves la gente que vive con la cabeza para abajo, y tú ves que en una mesa están comiendo todo, si todo están ahí, casi ya la gente no se mira la cara, la gente ya ni llama, todo es textear y textear, y hay cosas que te roban lo más importante que Dios quiere de ti, y es tu tiempo, para que no le dediques tiempo al dueño del tiempo, que es Jesucristo. Y yo agarré una pista, y fui donde un famoso productor llamado Jan, la enciclopedia musical en Santiago, República Dominicana, y le dije, mira Jan, yo quiero hacer algo así, la pista, recuerdo que es una pista de J.C. y R. Kelly, y cuando monté la voz ahí para que él tomara una referencia, a él le gustó tanto el instrumental que me dijo, vamos a usarlo, pues que esa canción no venía con la intención de salir en ningún CD, porque mi intención nunca fue sacarle ningún tipo de beneficio, sino que es hacerlo como si es un tratado, dárselo a la gente para que la gente reciba el mensaje, y sea bendecido a través de esta canción. Montamos la canción ahí, mientras tanto, pero esta no era como quien dice el motivo principal de la canción, pues tengo para decirte, que ahora vamos a lanzar lo que es la canción original, mira donde ha llegado esta canción, y ahora yo te vengo a dar la noticia, a decirte que solamente era como una transmisión de prueba, ahora lo que es mi nueva compañía ha decidido lanzar lo que es la canción original, hicimos un arreglo original con una letra original de un servidor que Dios me la dio, Dios fue quien me dio la inspiración a través del Espíritu Santo, para que yo a través de esta canción muchos corazones se hayan tocado, muchos jóvenes se hayan sacudido y advertidos, para que después no digan, a mí no me lo dijeron, yo no lo sabía, y pases por desapercibido, pero es una canción muy fuerte, donde ahora le hemos hecho un arreglo bien, bien, bien chévere, está a cargo de Jacob Federal, la hicimos en la nave, así se llama el estudio de mi nuevo sello disquero, All Star Ministry, y allí estuvimos trabajando, lo que estás viendo aquí son imágenes de lo que allí sucedió en la elaboración de esta canción, esta canción está para salir el 15 de julio, así que espera del 15 de julio, si ya después del 15 de julio usted sigue viendo este video, sepa que esto es una canción que le hicimos con el corazón, con la intención de bendecir tu vida, de sacudirte, y de que el nombre de Jesucristo como siempre se ha glorificado, así que ya usted sabe, para los que chatean mucho, vienen pronto la versión original, la versión fuerte, la que yo sé que usted va a tocar su corazón a un nivel mayor, como lo tocó la primera, y damos gracias al Señor por todo, estamos trabajando muy fuerte en lo que es mi disco nuevo, quinto elemento, también en el relanzamiento de mi producción, hay AK-47 Reloaded, así que ya usted sabe, prepárese para lo que viene, porque lo que viene es fuerte, también el programa Ráfagas, ya está todo listo, para que en cuestión de semanas, estemos trabajando sobre eso, así que se despide su hermano y amigo Ariel Kelly, saludándole, bendiciéndole, exhortándole a que distribuya y comparta este video, porque son buenas noticias, espera esta canción le va a gustar, le va a ministrar mucho, y va a tocar su corazón, como lo hizo la primera, ahora venimos en una gloria mayor, y en un nivel mayor de gloria, Dios les bendiga.